... Estamos aquí en instantes previos al acto que tenía programado la cortadía del santo entierro. Son las 20 horas y debido a la insistente lluvia parece que se suspende según estamos escuchando... Buenas tardes a todos. Lo están diciendo ya por los altavoces. Con las inestables condiciones meteorológicas nos vemos lamentablemente obligados a suspender la parte externa de este acto del santo entierro de Cristo. Lamentamos las bestias y esperamos que el año que viene tengamos más suerte. Muchas gracias a todos. No se puede sacar una talla de tal calidad con estas lluvias y no hay hueco para asegurar el que salga más tarde por lo cual queda suspendido como decíamos y como han avisado oficialmente desde la cofradía. El acto se llevará a cabo como otros años que llueve desde el interior a nivel privado, a nivel íntimo, con la propia hermandad y autoridades. Gracias. Gracias.